hola amigos bienvenidos otro día más aquí a ruti en turquía y pues si estamos aquí en turquía como pueden ver allí está la bandera y pues bueno hoy es día de del baúl de los recuerdos abriendo el baúl de los recuerdos y pues tenemos vídeo para hoy que es de perú perú en nuestro viaje en bicicleta muchos recuerdos en perú así que acompáñenos a ver esos recuerdos que vivimos en perú a través de estos vídeos que ahorita van a ver a continuación la verdad es que me encantó perú me encantó me fascino sobre todo cusco cusco perú el valle sagrado es un lugar pues mágico así con mucha buena vibra muy muy bonito me encantó me encantó mucho vean este vídeo denle like suscríbanse a mi canal de youtube no lo olviden y pues disfruten de nuestras aventuras porque les voy a seguir compartiendo de nuestro viaje en bicicleta y esto es parte de lo que vivimos en el viaje en bicicleta con mi esposo final que es turco y yo soy mexicana así que bendiciones nos vemos bueno amigos esto es el centro de cusco perú lo que pueden ver allí es hermoso me encantó su forma todo como luces es precioso la verdad es que yo quería vivir allí me quería quedar a vivir allí en cusco perú y de hecho si nos quedamos un tiempo como casi un mes y si yo quería vivir allí y aquí estamos en casa de unos amigos turcos ellos son turcos los que pueden ver allí ella esta chica que ven allí ella es ebrin su nombre su nombre es ebrin y es por eso que le pusimos a nuestra hija también ebrin porque ella es una gran amiga la veo como una hermana nos recibió bien estuvimos en su casa en cusco perú nos hospedó y bueno ahí estoy yo vean viendo el teléfono este ahí estaba descansando firat mi esposo estaba grabando y pues bueno el audio original no se pudo grabar en los vídeos lamentablemente y ahí está firat mi esposo como pueden verlo ahí están esos chicos de bueno ellos son este unos ingleses creo este mi esposo los estaba grabando grabando y ahí estaban hablando y todo eso y bueno ellos en esa casa donde estábamos era como un tipo hostal y los sueños pues eran esos amigos turcos que nos recibieron y nos hospedaron gratuitamente en su hostal ellos nos apoyaron con el hospedaje este ya venían personas de todo el mundo como esos dos chavos güeros que ven allí y pues viajeros de todo el mundo se quedaban allí ellos están cortando un palo con un machete y ese lugar es precioso la gente va para meditar hacer yoga ya saben este todo tipo de esas cosas este pues sí hay otras cosas que no sé cómo explicárselas pero pues como para meditar que la gente hace la gente viajera si la gente hippie si le pueden decir así pero muy muy buenas experiencias y bueno ahí estábamos en una mañana de desayuno mi amiga ebrin y yo disfrutando juntas ella habla español turco este algo de inglés también y ahí estábamos comiendo unos croissants la panadería de allí de esa parte estaba riquísima los quesos toda la comida de allí orgánicas muy rica y bueno ese ese lugar es donde ellos este pues lo eran los los que rentaban ese lugar entonces son personas de negocios son viajeros saben divertirse son lindos son sencillos amables humildes los queremos muchos son ebrin y bulent y pues bueno ellos ahorita ya no están allí en cusco perú ellos están en colombia en cali colombia y pues siguen dedicándose al arte ella este pinta ebrin es pintora es es tienen muchas profesiones que pues bueno es gente de negocios sabe moverse ya saben pues muchos turcos tienen ese don de los buenos negocios y ellos tienen ese don también y pues bueno disfrutando de una buena charla en el desayuno la vista de las montañas es hermosa las montañas y vean ellos son este si mal no recuerdo se llaman cuis que parecen como conejos y la gente pues se lo come son creaderos esos esos animalitos bonitos que parecen conejitos la gente se los come allí en perú en perú y en ecuador y pues yo no lo probé me dio remordimiento pero ese es un mercado de allí de la zona que es el valle sagrado pues sí valle sagrado que amerita su nombre este porque es como un lugar como mágico místico muchos viajeros hay de todo el mundo y pues venimos ahí al mercado hay muchas cosas orgánicas de allí de la región muy rico vean qué hermoso qué hermosura es yo la verdad es que quiero regresar algún día me encantó me encantaría quedarme en varios meses allí ya con ebrin cita porque porque bueno en ese tiempo yo no estaba embarazada de ella en esos vídeos pero sí este pues me embaracé de ebrin cita en perú con mi esposo y pues ya este ebrin cita también es peruanita fue hecha hecha en perú en cusco pero ya les estoy dando datos reveladores bueno ya muchos sabían ya lo había explicado vean qué hermosos los cuy se llaman cuy hermoso lugar y pues allí vean es una fogata había música están tocando la armónica estábamos con nuestros amigos pero no se pudo grabar la música porque les digo que se perdió el audio de los vídeos lamentablemente pero pues yo les estoy narrando lo que vivimos fue una noche muy bonita hermosa con nuestros amigos la verdad los queremos mucho los extrañamos mucho y esperamos volver a verlos a propósito mi amiga ebrin que la ven allí que está sentada bueno ella este la vi aquí en turquía en estambul turquía hace dos años con mi hija brin cita y pues ya pasamos momentos muy lindos la verdad es que fue hermoso volver a verla también en esa fogata nos acompañó un amigo de igual turco pero lo conocimos en colombia medellín colombia es el que está tocando allí la armónica que lo ven como que tiene algo en la mano bueno él es viajero motociclista se llama erol también es pero pero él es viajero motociclista empezó pues desde alaska y ya se echó todo el continente americano en motocicleta y luego regresó a turquía y volvió a colombia él le encantó colombia y pues bueno regresó allí para vivir y seguir explorando y así pues bueno nuestros amigos viajeros que ven aquí ellos siguen en latinoamérica en colombia los tres que les encantó colombia mucho ah 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 pues bueno amigos esto fue todo por hoy gracias por acompañarnos a este vídeo este baúl de los recuerdos estas experiencias en perú en cusco perú hermoso lugar bendiciones a todos es ah 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 Gracias por ver el video.